Kevin Lenis, medallaza esta, bronce, el maratón mundialista con grandes campeones. Señor, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de sacar adelante esta prueba y nada, feliz. Primera medalla mundialista, ¿no Kevin? Sí, señor. Bueno, se esforzó mucho durante todo el mundial, pero se logra, de esta gracia, un gran trabajo de equipo. Sí, señor, claro. Claramente eso no es solo mío, sino que está en mi estadio, está todo el equipo que me sacó adelante esta prueba, en mi familia, bueno, muchísimas personas, entrenadores que aportaron cada día a Seguridad Arena para llegar hasta este punto. ¿Qué siguen? ¿Para qué? Nada, sigue con la ayuda de vos, pues, continuando lo que queda del año, que es el gran objetivo, para todos en Colombia, vuelven nacionales.